de buena educación que cuando se saluda pues se conteste eso habla muy bien de ti Brenda que si estás muy bien educada contestas los alumnos Mejía Díaz, Diana Laura ¿Mi correo? Sí, sí te lo mando, pero ¿para qué? porque supuestamente ya lo tienen Diana Laura como ustedes en la coordinación les dijeron que te llevaban a este grupo les dieron mi correo, pero ¿Pero por qué no? Bueno, te lo escribo en el chat, no, no hay problema ¿Estás listo? bueno estábamos hablando de la respuesta inmune y las definiciones que que eran fundamental para poder hablar un lenguaje común, entonces yo les decía que en cualquier especialidad si no dominamos el lenguaje técnico podemos estar leyendo y no podemos estar entendiendo nada ¿no? pues lo mismo sucede en la inmunología si uno habla de antígenos inmunógenos, atenos, alergenos tolerógenos y no sabe qué significan pues puede uno estar leyendo acerca de eso y no entender ¿no? pues por eso es que estamos definiendo todos estos conceptos porque de ahora en adelante cuando ya hablemos de antígenos de inmunógenos ya ustedes ya saben cuál es la diferencia y la pregunta ¿sabrán la diferencia? a ver ¿qué me puede ser la diferencia entre antígeno y inmunógeno? pero pues para saber si la clase pasada se entendieron esos conceptos si quedaron claros no se me ha quedado claros es algo que deben de manejar así ya de forma rutinaria ¿quién me dice? ¿cuál es la diferencia entre un antígeno y un inmunógeno? Bautista Tellis Julio ¿cuál es la diferencia entre un antígeno y unợ y un antígeno? ¿qué se acuerda mitinógeno? ¿qué se acuerda mitinógeno? así es esa es una característica de los inmunógenos o sea antígeno puede ser cualquiera de las cuatro biomoléculas pero los inmunógenos si están si están en forma de complejo son más inmunogénicos es decir, si su estructura es más compleja entonces es mejor inmunógeno que si se estructura es sencilla ok, pero falta lo principal en la diferencia, en la respuesta o sea, si me dice una característica que que los diferencia pero un antígeno es una sustancia que ¿qué es lo que se le pide al antígeno para que para que sea clasificado como tal que sea capaz de que entonces antígeno es toda aquella molécula ¿qué? ¿que reacciona con la respuesta inmunitaria? ándale ¿quién dijo eso? Alejandra muy bien Alejandra al antígeno lo único que se le pide es que sea capaz de reaccionar con la con los productos de la respuesta inmunitaria ¿quiénes son esos productos Alejandra? ¿el anticuerpo o el receptor? el anticuerpo y el receptor de la célula T ¿sí? cualquier cosa que reconozca un anticuerpo o el receptor de la célula T se clasifica como antígeno y yo les dije también todos los inmunógenos son antígenos porque son reconocidos por los productos de la respuesta inmune pero no todos los antígenos son inmunógenos ¿alguien me puede explicar eso? de preferencia alguien que sea muy inteligente y que sepa razonar pues quiere decir que puede haber otros antígenos otras moléculas por así decirlo capaz de generar una respuesta inmune aparte de los inmunógenos los inmunógenos son aquellos que puede generar respuestas inmunas el antígeno puede o no despertar respuestas inmunes pero el inmunógeno esa es su definición siempre cuando se introduce en un animal siempre va a producir respuesta inmune y el antígeno puede ser que si si es inmunógeno el antígeno si va a producir respuesta inmune pero si el antígeno no es inmunógeno no va a producir respuesta inmune y para prueba está el otro concepto el de apteno ¿quién me dice cuál es la definición de apteno? que justamente explica el concepto anterior a ver Alejandra un antígeno ¿qué es? es una molécula de de bajo peso molecular que no es capaz de producir una respuesta inmunitaria por sí sola que al ser inoculada a un animal a menos que que sea a una molécula más grande como una carreadora a menos que se encuentre unido a una molécula más grande y entonces ya le da la complejidad necesaria para despertar respuestas inmunes nos dijimos que la respuesta inmune no se va a generar contra lo muy chiquito ni lo muy grandote ni contra dosis muy bajas ni contra dosis muy altas tiene que ser contra dosis intermedias ¿sí? entonces el apteno entonces es un antígeno porque se le pueden pegar los anticuerpos pero cuando se mete un animal solo no no resulta que no es inmunogénico a menos que se le pegue a otra molécula más grande y compleja y entonces en eso adquiere ¿sí? el tamaño y la complejidad suficiente para que el sistema inmune lo pueda llame su atención y responda contra él entonces ahí está la respuesta y después ya de esa manera se producen anticuerpos contra el acarreador y anticuerpos contra el apteno entonces ya el apteno cumple la definición de antígeno porque ahora puede ser reconocido ¿sí? pero no se reconoció por sí solo tuvo que meterse una molécula cardinal para generar una respuesta inmune pero al final de cuentas el apteno sí puede ser inducido sí se puede convertir en un antígeno y pusimos el ejemplo de la penicilina una persona se puede volver alérgica a la penicilina a pesar de que es una molécula pequeña si la penicilina ¿qué? ¿en qué casos una persona se puede volver alérgica a la penicilina? y en ese caso la penicilina funciona como apteno por sí sola no es capaz de inducir respuesta inmune pero sí sé que lo acabas de decir Alejandra si se une a una molécula más grande si se une a una molécula más grande esa generalmente en la sangre en la sangre ¿quién es esa molécula? que se dedica a transportar ¿la hemoglobina? no porque la hemoglobina está dentro de los eritrocitos y esta molécula está suelta en el plasma ¿la qué? la albúmina la albúmina entonces la penicilina se pega a la albúmina y entonces ahora ya funciona como apteno y ahora ya se convierte en un inmunógeno y ahora ya puede generar anticorpos que vayan dirigidos contra la penicilina entonces así es que se puede devolver entonces todas las moléculas que son pegajosas o sea que tienen capacidad de unirse a las moléculas propias son potencialmente alergénicas entonces por ejemplo todos los agentes alquilantes que pueden unir un radical alquilo y pegarse a las proteínas son potencialmente alergénicos además de tóxicos todos 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 los agentes alquilantes son venenos son peligrosos y la penicilina pues tiene se abre su anillo de ensil penicilánico y se puede pegar a las proteínas propias pero solamente en aquellos sujetos que tengan un trasfondo genético entonces la definición de alergén es una definición más compleja porque para una molécula porque para un individuo es alergénica para otro no lo es para que sea alergénica tiene que tener ese individuo un fondo genético ¿sí? genes modificados que lo hagan un hiperrespondedor frente a esa molécula entonces el concepto de alergenos es algo que involucra genes y que involucra cierto tipo de moléculas porque no todos los antígenos son alergenos solamente un grupo pequeño de antígenos pueden ser alergénicos entonces este concepto de alergeno es el concepto más complejo porque implica un fondo genético y también vimos tolerógenos la tolerancia se puede hacer por bajas por dosis altas y por dosis bajas también lo explicamos ¿no? el sistema inmune no se va a la respuesta no responde ni a pequeñas cantidades ni a cantidades muy grandes a las pequeñas porque considera que la inmunidad innata se puede encargar de ellas y las grandes porque piensa que es un antígeno propio vimos los ejemplos de alergenos lo que ya no sé si esto es lo mismo la clasificación de los antígenos llegamos hasta aquí si si a ver mismos naturales artificiales y sintéticos sí los requerimientos de cooperación los antígenos timo independientes y los timo dependientes que los antígenos de tipo polisacárido no requieren cooperación con los linfocitos T y únicamente producen anticuerpos de tipo IgM mientras que los antígenos que son más complejos que son de tipo proteínico eso sí requiere en cooperación con los células T y contra ellos se pueden producir anticuerpos IgG IgA e IgE entonces por eso las vacunas es conveniente que sean proteínas para que puedan por ser antígenos timo dependientes se pueden producir anticuerpos de respuesta secundaria y este tipo de respuesta dura más de 40 años mientras que los antígenos de tipo polisacárido su respuesta nada más dura un año entonces una vacuna hecha de polisacáridos tiene que estarse poniendo cada año en cambio una vacuna hecha de proteínas dura más de 40 años luego hay que poner refuerzos uno o dos refuerzos también en el caso del COVID pues hasta tres refuerzos los antígenos conformacionales y secuenciales que cuando un antígeno pierde su conformación los anticuerpos que reconocen a la estructura nativa se les llama conformacionales pero aquellos que se pierden el reconocimiento con la estructura desnaturalizada se les llama antígenos secuenciales bueno antígenos desnaturalizados el concepto de antígenos endógenos y exógenos o sea la alguna casérica bovina para los humanos iba a ser inmunogénica pero la única casérica humana no va a ser inmunogénica porque es un antígeno endógeno contra los antígenos endógenos hay tolerancia y esto se aprendió desde el timo y la tecnología de los trasplantes nos deja esta nomenclatura podemos hacer autotrasplantes cambiar la piel de una zona del cuerpo a otra en el caso de las quemaduras y estos trasplantes son bien tolerados por el individuo en el caso de los aloantígenos que es mismo género y especie pero diferente individuo tenemos que cuidar que esas variaciones que hay de un individuo a otro y ejemplo de esas variaciones son los antígenos de grupo sanguíneo entonces si dos personas del grupo sanguíneo A intercambian sangre no hay problema bueno del AB0 y del RH pero si una del A recibe una transfusión del B entonces iba a haber rechazo entonces esto se llama es un aloantígeno porque alo significa diferente entonces las personas del grupo A tienen un carbohidrato que se llama N-C-T-Gluposamina y las del grupo sanguíneo B tienen otro carbohidrato que se llama este de de galactosa que las hace diferentes y por eso hay respuesta contra ellos pero entre diferente género y especie el rechazo de los trasplantes es total ¿no? entonces cuando se intentó trasplantar órganos o tejidos de animales urbanos el rechazo el rechazo era era muy evidente ¿sí? entonces los genotrasplantes no son bien tolerados los aloantígenos más o menos dependiendo los autoantígenos estos sí son tolerados creo que esta ya no la vimos o si la vimos no si la debimos de haber visto ¿no? porque si no Julio no no pudo haber contestado la pregunta esta sí sí la vimos profesor ok la diferencia lo que les pregunté inicialmente ¿cuál es la diferencia entre antígeno e inmunógeno? porque me constó Julio fue la segunda cuestión si los inmunógenos entre más complejos más inmunógenos son los inmunógenos tienen que ser mayor a 10.000 daltos si si son menores los antígenos tienen que ser mayores a 2.000 para ser reconocidos por los anticuerpos tienen que ser mayores de 2.000 pero los inmunógenos para ser inmunógenos tienen que ser mayor de 10.000 daltos ¿esto lo vimos los adyuvantes o ya no? me parece que ya no profesor gracias Wendy bueno el concepto de adyuvante adyuvante viene a ver Wendy ayúdame a leer esta por favor el adyuvante adyuvante vienen del latín adyuvare que significa ayuda o aumenta contiene pumps que estimulan al PRR y la inmunidad inata y el efecto de que es a través de emulsiones y de la liberación lenta y constante que evitan la degradación entonces hay dos formas en las que un adyuvante puede ayudarle al sistema inmune a potenciar la respuesta a volverse más inmunogénico una es porque contienen muchos pumps es decir tienen muchas moléculas que activan a la inmunidad inata y como vamos a ver la inmunidad inata va a ser la encargada de activar la inmunidad adaptativa si la inmunidad inata puede con el problema lo va a resolver pero si esta no lo puede resolver entonces ella va a ser la encargada también de avisarle a la respuesta adaptativa que se active y otra forma en la que actúan los adyuvantes es el efecto diput en donde van a secuestrar a los antígenos los van a ir liberando poco a poco y esto es lo que le gusta la respuesta inmune una liberación lenta y sostenida y con lo cual se evita que se degrade fácilmente y esto favorece una respuesta inmune contra los antígenos entonces estas son las dos características que pueden hacer que una molécula se convierta en un adyuvante si es que tiene muchos pumps o si es capaz de secuestrar antígenos en su interior y entonces estos son ejemplos de adyuvantes entonces Diana Laura podrías leer los ejemplos de sales minerales sulfatos de aluminio sílice caolín y cárbano entonces fíjense el sulfato de aluminio y también otra molécula que se voy a parecer que se llama el hidróxido de aluminio es el el hidróxido de aluminio es el único adyuvante que se que estaba aprobado su uso en humanos pero hace poco también ya fue sacado de la lista entonces actualmente nada más se les puede utilizar los adyuvantes en uso en uso animal aunque todavía hay algunas vacunas que tienen hidróxido de aluminio está está raro bueno depende de la legislación de cada país me imagino entonces el sílice el caulín esta molécula que es obtenida está en los antidiarréicos el caopetácte tiene caulín y pectina y el carbón también puede tener este el carbón está en el mismo grupo que el silicio si entonces esas moléculas pueden formar a lo que se llaman clatratos que son estructuras que van a este atrapar moléculas dentro de su interior hay otras moléculas que forman emulsiones oleosas con detergentes si entonces un lípido es un detergente entonces es una molécula que puede atrapar también antígenos y este también puede funcionar como adjuvante otras sustancias que también tienen el efecto dipot son los a ver este Brenda Brenda Lizay puedes leernos los ejemplos de polímeros científicos en sulfato de aluminio polioxietileno hidrofílico en sílice polioxipropileno hidrofóbico en caolín funciona como pero nada más los polímeros sintéticos la columna que dice polímeros sintéticos sí funciona como surfactante ok entonces ¿qué es una sustancia surfactante? una pregunta para químicos que sean químicos de adeberas no químicos de banquetas ¿qué es una sustancia surfactante y un ejemplo? sí insalíso el silencio de engaño pues sería como los un ejemplo sería el surfactante que se encuentra en los alveolos ajá en los pulmones que es el que no permite no permite que esto se pegue y la característica es que tiene una parte hidrófoga y una lipofílica así es entonces son las sustituidas conocidas como jabones sí un ácido graso de cadena larga que tiene una parte hidrofóbica y otra hidrofílica cumple con esas características y esos esas sales este provenientes de un ácido graso entonces son los que fusionan como surfactantes entonces hablamos de la gente surfactante de pulmón A y D que hacen que este se pueda romper más fácilmente la tensión superficial si ustedes saben que el agua o sus enlaces puentes de hidrógeno puede formar estructuras tan fuertes entre ellas que hacen que los zancudos puedan caminar arriba del agua debido a esos enlaces tan fuertes que se generan puentes de hidrógeno pero si ustedes le agregan al agua y la gente surfactante ya el mosco ya se hunde porque es capaz de romper la tensión superficial y eso pasa con los pulmones ya no se quedan pegados por los enlaces puente de hidrógeno del agua pues la gente surfactante ahora hace que se puedan pegar y despegar muy bien ¿quién fue Wendy? fue la que dijo eso sí profesor muy bien Wendy en el caso de los liposomas un liposoma es una bicapa de fosfolípidos entonces es como una membrana menos compleja que una membrana obviamente entonces tiene que tener fosfolípidos y tiene que tener colesterol si no tiene colesterol no puede tener curvatura y no puede formarse el el liposoma entonces tiene que tener el colesterol y fosfolípidos se forma esta estructura y adentro puede atrapar los antígenos ¿sí? e irlos liberando poco a poco entonces y la columna de la sebo a derechos sustancias naturales pues bueno a ver aquí le voy a pedir a a María Fernanda que nos lea los ejemplos si nos escuchas María Fernanda sí sí profesor ejemplos de adyuvantes sales minerales sulfato de amonio sílice caolín y carbón emulsiones oleosas con detergentes aceite mineral y detergente polímeros María Fernanda no escuchaste te pedí que leyeran la columna de sustancias naturales nada más ah perdón es que le entendí los ejemplos sustancias naturales glucolípidos peptido glucolípidos muramil dipéptido LPS y glucanas en esta columna tenemos ejemplos de adyuvantes que utilizan o que tienen muchos PAMS y por eso son capaces de activar la respuesta adaptativa por tener muchos PAMS entonces y los PAMS tienen receptores en los macrófagos y en los fagocitos en general y por eso pueden ser reconocidos por las células de la inmunidad innata luego como el macrófago cuando se activa también es capaz de activar los linfocitos T entonces por eso es que una molécula que tenga muchos PAMS va a ser un buen adyuvante y entonces se me olvidó ir sacando los ejemplos poco a poco bueno entonces este es el adyuvante más usado en medicina veterinaria su uso lo digo ya no hay ningún adyuvante que sea de uso en humanos un tiempo lo fue el hidróxido de aluminio pero ya lo están descontinuando bueno entonces aquí está la composición del adyuvante más utilizado y que es de dos tipos y aquí le voy a pedir a Jesús Alejandro que nos lea sí profesor el más usado en medicina veterinaria adyuvante incompleto de fruit aceite mineral draqueol detergente arla cela adyuvante completo de fruit aceite mineral draqueol detergente arla cela vacilos muertos de de M bovis y pueden micobacterium bovis y pueden causar linda fenopatía esplendomegalia náusea vómito diarrea fiebre mialgias astralgias fatiga cefalia artritis por adyuvante uve itis eosinofilia alergia anafilaxia autoinmunidad bueno entonces un adyuvante va a potenciar las respuestas inmunas entonces va a ser que la respuesta inmune sea más fuerte que si metemos el antígeno solo pero al ser la respuesta inmune más fuerte las citocinas inflamatorias quien me puede decir cuáles son las citocinas inflamatorias que son las responsables de todos estos efectos secundarios que estamos aquí viendo no nadie recuerda cuáles son las citocinas inflamatorias aquellas moléculas producidas por los monocitos macrófagos que van a activar al hígado para que el hígado produzca las proteínas de fase aguda sería la interleucina 1 y la 6 así es la interleucina 1 la 6 y te falta la que tiene más efectos secundarios que por las 6 porque la 1 y la 6 producen la fiebre el vómito la náusea sería el factor de necrosis tumoral el factor de necrosis tumoral alfa muy bien quien dijo eso alinca muy bien alinca veo que si pones atención entonces el tnf sobre todo o también llamado el tnf alfa o también llamado caquexina induce el llamado estado caquexico que consiste en tener todo esto entonces las personas cuando están enfermas resulta que no están tan enfermas bueno pueden ser por las toxinas de los agentes patógenos pero también principalmente es debido al tnf alfa y a las las citosinas inflamatorias a la 1 y a la 6 que producen todo esto entonces es el precio a pagar por activar la respuesta inmunidad adaptativa pero la OMS considera que es un precio muy alto por lo tanto dice no no está bien que se utilicen en humanos que provocan todos estos inconvenientes ¿no? entonces para la OMS quiere una vacuna que activa el sistema inmune pero que no produzca los efectos secundarios de las citosinas inflamatorias pues digo pues no pues así está está muy difícil entonces por eso no hay tantas vacunas pues como se pudiera porque una vacuna no si produce muchas de estas cosas no ahora ustedes cuando se vacunaron contra el COVID padecieron alguna de estas platíquenme que que efectos tuvieron con las vacunas de COVID compañeros me dio fiebre fiebre muy bien que otras cosas de cuerpo entonces eso se llaman mialgias cefalea cefalea también dolor de cabeza que más les dio a mí con la con la segunda dosis me dio fiebre y con la tercera me dio mucho dolor de cuerpo muy bien entonces todo esto si les duró cuantos días un día nada más entre uno y dos días pero díganme padecer estos síntomas uno o dos días es comparable a padecer la enfermedad no pues no la verdad es un precio bajo a pagar con respecto al beneficio que tiene la vacuna pero entonces no es algo malo o sea lo que lo que nos está diciendo estos síntomas es que si se está activando la respuesta inmune entonces no es algo malo pero si es algo este incómodo no tener estos síntomas ahora cuando nos enfermamos estos estos síntomas se exacerban mucho más porque se produce mayor cantidad de porque la gente infecciosa cuando se está reproduciendo hace que se produzcan mal las citocinas inflamatorias en el caso de la vacuna no porque esta no tiene capacidad replicante y entonces nada más induce la activación de los macrófagos que liberan las citocinas inflamatorias pero ya después ya se acaban y ya no hay más síntomas pero en la enfermedad no esto se sigue todo esto se sigue aumentando entonces por eso les digo que pues la OMS que quiere que no produzcan fiebre que no produzcan entonces pues no quiere que se active entonces la respuesta inmune entonces este profesor sí adelante cuando bueno a mí me vacunaron después por influenza y no me pasó nada o sea no tuve ningún síntoma sí fíjate que a mí también me pusieron la de la influenza junto con la de la tercera dosis de COVID yo dije chiquín a ver si no me pongo más y no y fue cuando tuve menos problemas con la tercera dos con la primera y la segunda sí me produjo más astenia decaimiento sueño pero con la tercera no y también y me pusieron ahí hasta la pusieron en el mismo brazo yo le iba diciendo en el otro brazo no que a mí me preguntan ya le pusieron la de la influenza no nosotros se la ponemos sí que le ponen las dos y en el mismo brazo y no me pasó nada al contrario tuve menos fue fue extraño pero pues sí así pasa no no este entonces el concepto de las multivacunas está la experiencia pues con otra les voy a platicar de la vacuna este triple que se convirtió en pentavalente y luego ya va más decavalente entonces al parecer está siendo buena la experiencia de juntar las vacunas bueno aquí le voy a pedir a Paulina Giselle que nos lea esta sí profe adjuvante de friend calmet y guerrin desarrollaron una etapa atenuada mediante cultivo una cepa así una cepa atenuada mediante cultivo in vitro de micobacterium bovis llamada bacillus calmete green que se usa como adjuvante e inmunización y como vacuna frente a la tuberculosis los glicolipidos y micobacterium son reconocidos por el sistema inmune innato y el micobacterium es un buen adjuvante en inmunización adjuvante completo de freon aceite agua y y bcg para preparar el adjuvante completo de freon se añade el bcg al aceite mineral parafina fíjense un un momento estelar en la inmunología fue el que realizaron estos dos inmunólogos del instituto Pasteur que está en Lyon Francia entonces ellos lograron lo que Roberto Koch no pudo es producir un inmunógeno contra la micobacterium tuberculosis para tratar la tuberculosis ¿por qué lograron esto y Roberto Koch no pudo lograr el inmunógeno? bueno fueron dos cosas principalmente primera utilizaron un organismo relacionado ¿sí? micobacterium bovis no es lo mismo que micobacterium tuberculosis que afecta a los humanos entonces para los humanos micobacterium bovis no es tan patógeno ¿sí? pero contiene todavía parecido en muchas moléculas de la superficie entonces esa fue la primera clave utilizar un organismo relacionado parecido pero no exactamente igual y que conservara todavía moléculas en común y la segunda es que lo pusieron a crecer durante 20 divisiones en extracto de bilis de buey este la bilis es un medio muy agresivo para las micobacterias entonces con esto lograron un organismo debilitado o sea después de crecerlo durante 20 pases generaron un organismo ya muy debilitado y ya fue utilizado como inmunógeno entonces a esta cepa este modificada le le dieron el nombre de de BSG ¿sí? por los apellidos de los Calmet y Guerin entonces este yo no recuerdo que no estoy seguro si les dieron el premio Nobel a estos investigadores estoy estoy en duda no recuerdo bien pero creo que no pero bueno esta vacuna es la que actualmente todavía se utiliza para para inducir inmunidad y es la primera vacuna que se les administra a los niños al año de edad ¿sí? bueno esa es una lista de repaso definición de antígeno inmunógeno tolerógeno abteno conjugado alergeno las diferentes clasificaciones de antígenos naturales artificiales sintéticos timo-dependientes timo-independientes antígenos conformacionales secuenciales antígenos nativos desnaturalizados antígenos endógenos exógenos auto halo y geno-antígenos características diferenciales entre antigenicidad e inmunogenicidad características y ejemplos de los adyuvantes ¿sí? eso es todo lo que aprendimos en la clase pasada y en la actual entonces estos son los conceptos que ustedes deben palomear para decir ah bueno sí sí entendí el concepto pregunto ¿hay alguien que no haya entendido algo de aquí? esto es lo que en inglés se llama un checklist ¿no? una lista de verificaciones todo claro profesor eso me da gusto porque significa que cuando sea el examen van a poder contestar muy rápidamente todo esto perfecto muy bien vamos al siguiente tema oigan y este ya ya se están preparando para el regreso compañeros me imagino que ya tienen conocimiento del ya tienen conocimiento del comunicado que emitió el consejo técnico la semana pasada donde avisa que el regreso total a las labores esenciales será después de semana santa con lo cual aquellos que tienen o que viven en provincia o que tienen que rentar van a tener este tiempo para que puedan regresar rentar si y entonces ya poder vivir cerca de la escuela los que viven muy lejos entonces se está tomando en consideración esto para aquellos que tengan esa situación y se se le está dando el tiempo suficiente para que se preparen para el regreso aún así hay algunas gentes que dicen que no quieren regresar que ya la vida en línea ya le ya le agarraron el sabor y pues si la verdad es que por ejemplo clases como esta de las 7 de la mañana pues si es más fácil de aquí de estar sentaditos acostados pues si están más cómodos pero pues de un modo o sea tenemos que recobrar lo presencial para poder realizar otras cosas que no podemos hacer pues está bien yo por ejemplo algo que no puedo hacer es hacer las las dramatizaciones en el cual yo les pido que ejemplifiquen los mecanismos inmunológicos que separen y que alguien la haga de macrófago alguien la haga de flucito alguien la haga de antígeno alguien la haga de ateno alguien la haga de argentos y al final de las clases para repasar hacíamos estas dinámicas que se paraban se movían se activaban y ya se distraían nos reíamos un rato y ya esto reforzaba lo que veíamos entonces todo eso ya no lo puedo hacer en una clase en línea entonces ahora que regresemos ustedes van a ver la diferencia esta es una técnica que yo utilicé mucho en el bachillerato cuando di clase en bachillerato porque los estudiantes son tremendamente inquietos y no pueden estar sentados mucho tiempo entonces pero cuando la empecé a aplicar aquí en licenciatura también les gustó entonces continué con ella y pues es una una buena alternativa de de dar repasos y al mismo tiempo hacer que ustedes se paren y se activen y se bueno ahora creo que levanten la mano quienes creen que van a tener problemas porque no puedan regresar a clases presenciales después de ok ¿cuál es tu situación Brenda? ¿por qué dices que no puedes regresar a clases presenciales? es que durante la cuarentena me fui a vivir sola entonces entré a trabajar y pues la verdad o sea el ritmo que llevo ahorita con clases en línea aquí en mi trabajo pues es mucho mejor que si estuviera en presencial porque pues tendría que renunciar a mi trabajo estoy en un laboratorio entonces pues se me da muy bien el tiempo porque nada más tengo que salir cuando hay toma de muestra o cuando hay urgencias pero normalmente en los horarios en los que tengo clase pues estoy muy tranquila aquí tomando clase sí entiendo perfectamente la situación que me dices pero este hay una hay una cuestión que que es que todos ustedes se inscribieron en un sistema presencial entonces la cuestión en línea fue algo circunstancial pero no no una vez que pasó la emergencia sanitaria pues ya no ya no ya no existe el motivo para para esto entonces pues si debes de considerar esa cuestión a lo mejor aquí si tienes que decidir entre una cosa y otra hasta ahorita podrías hacer las dos cosas simultáneamente pero si este problema lo tienen todas las gente que trabajan no no solamente Brenda tiene esta situación todos los que todos los que trabajan tienen que repartir su tiempo y como metieron muchas baterías porque podían hacerlo ahorita pues ya no en forma normal los que trabajan pues nomás llevan uno o dos baterías tres cuando mucho pero tú ¿cuántas estás llevando Brenda? también estoy llevando dos fíjate pues si es una decisión que vas a vas a tener que tomar porque mira en el caso de la teoría te podría ayudar que un compañero te filmara las sesiones para que tú las pudieras estar escuchando pero en el caso del laboratorio pues ahí sí lo puedes que alguien esté realizando la práctica que tú deberías de estar haciendo entonces pues sí eso sí es un un inconveniente más grande sí sí va a estar un poquito complicado pues sí entonces el pues piénsalo bien Brenda pues qué es lo que más te conviene entonces yo sé que no es una decisión fácil todos los que trabajan están ante esa disyuntiva y bueno es que si no trabajo pues no me mantengo y pues no no puedo venir a clase ¿no? o sea es perfectamente entendible en lo que te puede ayudar pues te lo puedo hacer ¿no? pero pero no no puedo pero en cuanto a laboratorios esa es la principal la principal limitante que vas a tener ¿no? la teoría está por ti digo si tienes alguien que te ayudara a pasar las digamos que o sea yo te podría aceptar pues que no entres a las clases de teoría si te lo hagas conectar yo no puedo transmitir porque tengo que estar con la computadora pasando diapositivas entonces si alguien de tus compañeros te puede ayudar al menos en la teoría podrías evitar ya laboratoria y si tendrías que pedir permiso para para asistir pero bueno cuando menos uno de los dos días ya sería ya sería una ayuda ¿no? sí profe muchas gracias voy a voy a intentar pedir permiso en el trabajo para asistir aunque sea laboratorio ándale así ya no sería tanto así no tendrías que dejar el trabajo y pues el permiso ya no el permiso por unas horas ¿no? sí muchas gracias ándale pues muy bien entonces ya que vimos las definiciones ahora vamos a ver las características de la respuesta inmunitaria adaptativa sí a ver Mitzi Guadalupe ¿tú quieres comentar algo? sí bueno antes de que inicie el tema es que al principio de la clase le pidieron su correo creo que se respondió pero creo que fue nada más para ella y yo también quiero saber su correo por favor ¿tú entraste después de la porque lo escribí en el chat? es que sí lo mandó sí lo escribió en el chat pero creo que fue solamente para ella porque no está o sea yo sí estaba cuando se lo pidieron a ver voy a volver a escribirlo ya lo puedes ver ¿dónde? ¿dónde? otra vez no se lo mandó a mí a caray entonces ¿cómo lo puedo hacer para que no? ¿qué le pongo enviar? ¿a qué le puedo enviar? bueno entonces es Mitzi ah es que aquí ya vi dónde puede uno dirigirlo el mensaje Mitzi Guadalupe aquí está va de nuevo a ver Mitzi ahora sí lo debes de ver sí profe ya gracias sí muy bien muy bien bueno ahora le voy a pedir a Daniela Ivette que nos lea estas seis características de la respuesta adaptativa específica memoria inducible tolerancia diversidad especialización de la respuesta esto es necesario que se lo ustedes lo conozcan esas características casi así como los mandamientos sí a mí de niño me cuando me mandaban a la digo me mandaban porque yo no iba voluntariamente a la doctrina me enseñaban y ah y utilizaban además una cancioncita que decía los mandamientos de la ley de Dios son honorados a tu padre y a tu madre ¿no? y así entonces también así sería bueno que se aprendieran las características de la respuesta inmune adaptativa son es específica tiene memoria es inducible presenta tolerancia presenta diversidad y presenta especialización en su respuesta entonces vamos a ver cada una de ellas por separado muy bien primera característica ¿por qué se dice que es específica la respuesta inmune adaptativa? bueno se dice que porque en el universo existen cien mil millones de antígenos diferentes y puede diferenciarlos entre ellos entonces esto lo hace tremendamente específico ¿sí? fíjese cien mil millones de antígenos es un cálculo teórico obviamente nadie nos ha contado pero es un cálculo teórico de cuántas estructuras antigénicas puede haber pero cien mil millones es el número de de estrellas que hay en el universo que también es teórico ¿vean? ese cálculo entonces es como por ejemplo el sistema nervioso también es un que presenta una alta especificidad ustedes pueden reconocer una cara en el estadio azteca si están buscando a alguien y entre cien mil gentes pueden encontrar a la gente que ustedes buscan así también el sistema inmune puede reconocer no solamente entre cien mil sino entre cien mil millones así de específico es pero existe pero a ver a ver Brenda Elizabeth ¿cuál es ese pero? ¿de reconocer a alguien? esto que se llama reactividad cruzada si lo puedes ver esto que dice sin embargo ah sí perdón que apague el micrófono este sin embargo existe la reactividad cruzada dos antígenos muy parecidos pueden ser reconocidos por el mismo receptor con afinidad intermedia o baja y es justamente lo que acabamos de hablar del caso de la cepa de Calvert y Gering en donde no utilizaron micobacterium tuberculosis para hacer el inmunógeno utilizaron micobacterium bovis un antígeno una cepa parecida pero no exactamente igual entonces esto se llama reactividad cruzada y aunque no lo reconoce igual de bien que el con alta afinidad como en el primer caso pero si lo puede reconocer con afinidad intermedia o baja más adelante vamos a ver el concepto que es la afinidad de los anticuerpos o del receptor de la célula T pero entonces la respuesta inmune se dice que es específica porque puede diferenciar entre 100 mil millones de estructuras diferentes pero si se puede llegar a confundir cuando existe algo parecido es como cuando ustedes están esperando a alguien y voltean a ver y de repente ven una cara y se les hace ver que es la persona y luego ya cuando lo ven bien dicen ah no voy a ir así entonces sí eso es la reactividad cruzada muy bien la memoria inmunológica esta característica reside en las células de memoria de estos tres tipos aquí le voy a pedir a Naomi Yamile ok memoria inmunológica linfocito TCD4 linfocito TCD8 y linfocito T después del primer contacto solo permanecen menos del 5% de las células contra el antígeno pudiendo vivir de casa es decir puede haber linfocitos TCD4 llamados cooperadores linfocitos TCD8 llamados citotóxicos supresores y linfocitos B que no se van a activar o sea el 5% de los linfocitos que se activan se convierten en células de memoria el otro 95% se convierten en células efectoras o sea células que van a realizar una función pero ese 5% que queda de reserva va a quedar circulante y sabemos que viven más de 40 años por un ejemplo bélico de la naturaleza bueno de la naturaleza bélica de los humanos si les platiqué de ese experimento porque sabemos que viven tanto las cédulas de memoria algo que pasó en la segunda guerra mundial que marcó de por vida a los que estaban cerca de ahí en dos ciudades de Japón pasó algo ¿a qué acontecimiento me estoy refiriendo las bombas atómicas que eran Hiroshima y Nagasaki así es entonces los que no se murieron directamente por la radiación sus células quedaron marcadas radiactivamente bueno más de 40 años después a esos sujetos que lograron sobrevivir todavía encuentran que tienen linfocitos que están marcados radiactivamente entonces la otra explicación es que esos linfocitos estaban presentes el día de la explosión que se ya quedaron marcados y todavía andan circulando esos linfocitos entonces los que tenemos circulando en sangre son esos linfocitos de memoria y andan llevando esa memoria por todas partes del cuerpo es un experimento muy cruel pero bueno fue así que se se pudo saber cuánto viven estas células profe no alcanzé a escuchar que linfocitos se cortó un poco bueno dije que había tres tipos de células de memoria los CD4 los CD8 y los linfocitos B y que estas células de memoria pueden vivir más de 40 años ok gracias en general todos los bueno los que linfocitos T y los linfocitos B así es pero para que se generen necesita que el antígeno sea timodependiente si que sea capaz de ser y activar a los linfocitos T si el antígeno es timo independiente que no puede activar a los linfocitos T entonces no se generan estas células de memoria entonces la inmunidad innata ya nada más de la innata nada más dura un año si pero para esta memoria se requiere que el antígeno sea timodependiente y que sea de tipo proteínico si gracias profe muy bien entonces que papel van a jugar los linfocitos de memoria bueno aquí podemos ver el papel que juegan cuando se cuando se tiene contacto por primera vez con un antígeno se va a producir una respuesta de anticuerpos y linfocitos T efectores pero los anticuerpos tienen una vida media de 23 días los anticuerpos IgGs entonces van a ir decayendo poco a poco si hasta bajar a niveles mayor ligeramente mayores de los que había inicialmente pero cuando viene una segunda reinfección la respuesta va a ser más rápida entonces y entonces se va a responder más rápido y entonces con esto se va a evitar que el sujeto se enferme o que padezca una enfermedad grave al cabo de los años si la si la gente se vuelve a entrar si otra vez se va esas células de memoria que van a estar circulando van a responder más rápidamente y van a hacer que el sujeto no se enferme o padezca una enfermedad leve entonces por ejemplo yo que tenía tres dosis de vacuna contra COVID cuando me dio COVID yo tengo una enfermedad leve que me duró diez días entonces la vacunación no evita que nos infectemos evita que desarrollemos una enfermedad grave entonces en el último video que subí en el canal de inmunólogos en el mundo pues relato esta experiencia de de para qué sirven las vacunas ¿no? entonces pongo pongo mi ejemplo ¿no? en el cual a pesar de tener la convorbibilidad de ser hipertenso tuve una tuve una enfermedad leve gracias a a la vacunación ¿no? esas tres dosis de vacunas que recibí motivo por el cual pues estoy muy contento y pues estar platicando con ustedes tranquilamente pero además sin ningún tipo de secuelas ¿sí? o sea yo supe que mucha gente que les dio COVID si les desarrollaron muchas secuelas ¿no? afortunadamente no desarrollé ni una entonces la tercera característica es la inducibilidad y aquí vemos que la respuesta adaptativa nacemos sin ella se va generando con cada infección que tengamos nos va haciendo más fuertes ¿por qué nos va haciendo más fuertes? porque vamos generando células de memoria pero estos anticuerpos no existían antes de que entra el antígeno ¿sí? se indujeron con su entrada a esto se refiere la inducibilidad entonces entra el antígeno por primera vez hay una respuesta primaria ¿sí? se generan los anticuerpos los linfocitos y después hay mecanismos de autorregulación que hacen que estos desaparezcan después de que ya la infección fue eliminada si la infección vuelve a entrar en una respuesta secundaria ¿sí? se responde más rápido y de una magnitud mayor que la primera vez vean el tamaño de las curvas tanto la cantidad de anticuerpos como la cantidad de linfocitos efectores es mucho más grande la respuesta secundaria que la primaria y esto evita que nos enfermemos o que padezcamos una enfermedad grave ¿sí? o una enfermedad leve como que las que le acabo de escribir en mi caso ¿no? a eso se refiere la inducibilidad si queda claro compañeros este concepto es tremendamente importante porque en esto radica ¿cómo funcionan las vacunas? ¿no hay duda? no profesor profesor entonces la inducibilidad es cuando la respuesta inmune se indujo con la entrada de los antígenos a ver más fuerte porque casi no te entendí que si la inducibilidad es cuando la respuesta inmune se indujo con la entrada de los antígenos así es no existía antes de que trae el antígeno los anticuerpos y los linfocitos se generaron después de la entrada del del antígeno por primera vez por segunda vez ya ya existen las células de memoria que tienen los receptores específicos para ese antígeno ya esas células de memoria hacen que se responda más rápido y de mayor magnitud a eso se refiere con inducibilidad que no existía y que se produjo producto de la entrada del antígeno muy bien la siguiente característica es que presenta tolerancia bueno hay dos tipos de tolerancia y le voy a pedir a Ivonne Castillo que nos lea las definiciones sí tolerancia central selección positiva selección negativa delección clonal solo sale 1 a 3% de los linfocitos del timo tolerancia periférica ignorancia clonal secuestro auto antígenos no expresión moléculas ecotaxia energía clonal alta y baja dosis afinidad excesiva carencia de señales estimulatorias y no hay autoinmunidad o sea normalmente no debería de haber autoinmunidad sí o debe o si existe debe ser a un nivel bajo cuando la autoinmunidad o el reconocimiento hacia lo propio se pierde entonces cuando pueden aparecer las enfermedades autoinmunes pues normalmente si existe cierto grado de autoinmunidad usted tampoco debe estar totalmente ausente pero no debe de repasar ciertos límites para que puedan ser compatibles con la vida entonces la tolerancia central ejerce el timo y esta se lleva a cabo durante los primeros días después del nacimiento después de nacer el timo del neonato empieza a capacitar a los linfocitos que tiene entonces empieza a hacer un inventario los linfocitos que entran al timo se reconocen mucho a los antígenos propios y los que reconocen poco a los antígenos propios van a ser eliminados los primeros en la selección positiva y los segundos en la selección negativa esto lo vamos a ver con más detalle más adelante entonces de estos tres tipos y van a salir del timo ya como maduros y diferenciados esos tres tipos de linfocitos los CD4 cooperadores los CD8 citotércicos opresores y los dispositivos tan reguladores estas tres poblaciones salen pero pero el 97% de los dispositivos centrales activos se murieron porque no pasaron la selección positiva y negativa y luego si algunos de los posibles clonas autoreactivas lograron escapar al a la tolerancia central y ya están estos dispositivos en el tejido aparte hay otros dos mecanismos para evitar que reconozcan lo propio por ejemplo la ignorancia clonal puede ser por que el antígeno esté en una zona inmunoprivilegiada hay tres zonas del cuerpo humano donde no entra la respuesta inmune ¿alguien sabe cuál es su área? en donde los aseos del sistema inmune no pueden entrar porque existe una barrera ¿no? bueno la primera es el sistema nervioso central porque existe la barrera hematoencefálica la segunda es el testículo porque ahí se están produciendo los esperbatosoides y es muy peligroso que que puede haber una respuesta inmune contra ellos porque ya el sujeto sería el sujeto de la especie ya no se podrían reproducir entonces también no entran ahí existe la barrera testicular luego existe también la barrera placentaria que evita que el feto sea reconocido como extraño y sea eliminado al final si la respuesta inmune sí contribuye a que a que nazca el niño pero pero al menos durante nueve meses lo tolera para que pueda seguir existiendo y la energía conal es que los linfocitos cuando existe mucho antígeno poco no va a responder se va a volver una célula tolerante o cuando las señales de estimulación no le lleguen completas también se puede convertir en una célula tolerante el objetivo de estos mecanismos es que se produzca la enfermedad autoinmune que pueda matar al sujeto así en cambio la existencia de estas enfermedades nos habla de que el sistema no es perfecto si tiene sus errores y aproximadamente un 5 de un 5 a 8 por ciento de la población tienen problemas de autoinmunidad también de un 5 a 6 por ciento tienen problemas de inmunodeficiencia bueno siguiente concepto a ver quien Genaro Marcos que nos lea esta diapositiva volvimos a Genaro ya se fue a desayunar tal parece que si lo perdimos nada más se ve una imagen muy borrosa ahí entonces posiblemente está en algún estado de meditación trascendental así Godínez Miuri Lucina Dabaris Ágego tiene apellidos y nombres muy exóticos está Lucina Diversidad Parásitos Extracelulares Sistema Sistema de complemento Fagocitosis Citotoxicidad Inflamación Parásitos Intracelulares Citotoxicidad Fagocitosis Inflamación Apoptosis Mecanismos de muerte Bueno para el sistema inmune según el sapo es la pedrada no va a tratar igual a los parásitos extracelulares que a los intracelulares pues ¿por qué tiene que emplear estrategias diferentes el sistema inmune? Bueno es obvio que si el parásito es extracelular va a tener sus antígenos a la vista y las moléculas del complemento lo pueden atacar los fagocitos se lo pueden intentar comer pero si no se lo pueden comer van a liberar sus glánulos para ejercer citotoxicidad y si además ya tiene anticuerpos pegados esa citotoxicidad va a ser más eficiente y va a generar una respuesta inflamatoria que lo va a tender a echar fuera mediante la tos el estornudo la diarrea son mecanismos para echar fuera estos parásitos pero si el parásito está dentro de las células entonces lo que va a funcionar es que las células citotóxicas maten a las células propias pero infectadas que después los fagocitos se coman a los restos celulares que la apoptosis mate también que la célula se suicide para evitar contagiar a otras y que la respuesta inflamatoria termine también echando fuera estos parásitos entonces en esto consiste la esta característica que va a ampliar diferentes estrategias de diversa eso se dice que es diversa ¿preguntas compañeros? no profesor este concepto también es de mucha importancia en inmunología en entender que no todas las respuestas son iguales y la especialización de la respuesta si la podemos ver aquí y aquí le voy a pedir a Julio César que nos lea esta bueno lee las malas de la parte de arriba las tres las tres de arriba entonces fin de estos tres tipos de linfocitos cooperadores TH1 TH2 y TH17 están especializados los TH1 contra los parásitos intracelulares los TH2 y los TH17 contra extracelulares ahora ahora vamos a ver los otros tres tipos de linfocitos Carlos Brian ¿puedes leer los tres intermedios? sí profesor TH2 complemento fagocitos no 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 los esta que dice TPH T regulador T TPH promueve la ría humoral CD3 CD4 CD4 CD5 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 CD8 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 CD5 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 CD8 CD8 protección antiviral antitumoral índice citolisis celular apoptosis CD8 más muy bien entonces aquí tenemos estos tres tipos de linfocitos el linfocito T follicular que se encuentra en los órganos linfoides secundarios y que coopera para las respuestas tipo TH2 respuestas llamadas también morales y que se puede diferenciar por la expresión de estas moléculas de superficie la molécula CD3 la CD4 este receptor de quimiocinas CXR5 la molécula PD1 y el CD279 en cambio a los linfocitos T reguladores los podemos diferenciar porque expresan esta molécula de membrana el CD25 y activan este gen el FOXP3 en cambio los linfocitos T citotóxicos los podemos diferenciar porque presentan esta molécula de membrana que es el CD8 y estos linfocitos junto con los TH1 es el brazo de lo que se llama la inmunidad celular entonces por ejemplo TH1 y CD8 forman parte de un equipo la respuesta contra parásitos intracelulares pero TH2 TH17 y TPH forman parte de otro equipo que juega contra los parásitos extracelulares bueno pero aparte existen estos otros dos más pues a ver Jimena Valenzuela los últimos tres ejemplos profesor sí por favor y generación de un ambiente inflamatorio en los epitelios modulación de las respuestas inmunológicas por su potencial dual de secretar citocinas pro y anti inflamatorias TH9 proveniente de TH2 flexibilidad y plasticidad porque las vías de diferenciación de los linfocitos son comunes y se direccionan según múltiples condiciones bueno entonces aparte de la característica de la especialización de la respuesta también la flexibilidad y plasticidad serían otras dos características que tiene esta respuesta y aquí se pueden observar por ejemplo los linfocitos T gamma delta es un tipo de linfocitos que solamente se encuentran en los epitelios en la sangre los linfocitos T con receptor gamma delta digo perdón los linfocitos T con receptor alfa beta son son linfocitos que están en sangre y pueden ser cualquiera de los de arriba pero en los epitelios existe una variante de linfocitos que tiene un receptor ligeramente diferente que es el que tiene cadenas gamma delta pero nada más están en los epitelios y este tipo de linfocitos parecen ser parte de la inmunidad que le llamo intermedia porque todavía no recibe un nombre esta inmunidad intermedia que está entre la innata y la adaptativa que ya hemos hablado de esa inmunidad intermedia el T gamma delta es el ejemplo de algo que está entre la innata y la adaptativa ahí está en medio gamma delta y también hace unos años se describió otra subpoblación de linfocitos que se llama el TH9 y que todavía está en estudio para saber si es una célula que proviene de la diferenciación de TH2 entonces y las funciones de los linfocitos de reguladores es esta modular las respuestas son los que se van a encargar de parar la respuesta inmune una vez que ya desapareció el antígeno esas reguladoras van a empezar a actuar para que la respuesta inmune deje de producirse ¿por qué es importante que se deje de producir? bueno porque ya vimos que todos los efectos secundarios que tiene cetocinas inflamatorias es posible por eso es importante que regrese a la normalidad del individuo y que ya se sienta mejor y eso es gracias a las reguladoras entonces ya dejamos de tener fiebre ya dejamos de tener cansancio malestar nauseas vómito diarrea si en cuanto se dejan de producir las cetocinas inflamatorias dejamos de sentir todo eso y eso se lo debemos gracias a las tres reguladoras que una vez que desapareció el estímulo también se encargan de este modular la 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 actividad ¿no? bueno entonces ¿qué tenemos que contamos con estos tres mecanismos de defensa dos de ellos son de tipo inmunológico y las barreras externas es un mecanismo de defensa fisiológico pero no es inmunológico entonces por eso me gusta poner el ejemplo de la pirámide porque la mayor parte de las infecciones son detenidas por las barreras externas los pocos que logran rebasar las barreras externas se van a topar con la inmunidad innata y también se va a encargar de la mayoría de las infecciones pero en caso de que la inmunidad no pueda contener la infección va a andar la inmunidad adaptativa pero esta va a tener costes para el individuo ya vimos todo lo que le va a pasar si se activan las citocinas inflamatorias cansancio fatiga artaje mealquias dolor de cabeza entonces el precio a pagar puede llegar a ser alto entonces lo anterior en un día soleado que todo está bien pero cuando existe la enfermedad entonces esos días se vuelven nublados morrascosos tormentosos lluviosos ¿sí? y entonces todo esto puede convertirse en en todo lo que ustedes saben cuando estamos enfermos pero podemos podemos saber algo como los virus hay muchos y continuamente están mutando nosotros podemos tener 100 agentes causales del rastreado común entonces nos vamos nos vamos a estar enfermando de de rastreados toda la vida porque hay más de 100 virus diferentes que pueden producir el rastreado común las variantes de estos además ya existían tres cepas de coronavirus después apareció la alfa la beta la gamma la delta y luego la omicron entonces esto va a seguir ocurriendo nos vamos a seguir enfermando porque los organismos están mutando y se producen variantes también de ellos pero también hay que entender que la respuesta inmune que los mecanismos de defensa que son tres actúan a diferentes momentos de la infección pero además de que tienen diferentes fases a ver Héctor Espinosa nos puedes leer esta fase de los mecanismos de defensa barreras externas fase efectora inmunidad innata fase de reconocimiento fase efectora inmunidad adaptativa fase de reconocimiento fase de proliferación y fase efectora a ver Héctor estoy detectando ahí problemas de dicción a ver voy a creo que repitas el trabalengua de los tres tristes tríguez tragaban trigo en un trigal tragaban trigo en un trigal tres tristes tigueres no profe tengo dislexia pero inténtalo Héctor no vas a poderla superar si no haces el esfuerzo lo repito ahorita si haz un intento no como crees profe pues claro que si es la única forma de si no si no practicas el trabalengua no vas a poder superar la dislexia haz un intento Héctor no seas los tres tristes tríguez tragaban trigo en un trigal no me acuerdo como iba lo inverso tragaban trigo en un trigal tres tristes tríguez pues mira no te suelo tan mal bastante decente si lo practicaras más seguido pues la dislexia también disminuiría bueno esto esto que quiere decir pues que que por ejemplo las barreras externas nada más tienen una sola fase que es la efectora solamente lo que hacen es impedir que entran los microorganismos si que es la fase efectora pero la inmunidad innata ya tiene dos primero los va a reconocer como se llaman los receptores de la inmunidad innata donde está esta fase de reconocimiento esta pregunta solamente para conocedores y gente que ha estado atenta a las clases como se llaman los receptores de la inmunidad innata son los PAMS no lo que reconoce son a los PAMS pero ¿cómo se llaman? ¿cuál es? los PRR los PRR los receptores de reconocimiento de patógenos ¿sí? entonces entonces con los PRR se va a reconocer a los PAMS ¿sí? y después de que los PRR reconocerán a los PAMS vienen los cinco mecanismos de muerte que es la fase efectora pero la inmunidad adaptativa ¿sí? ¿cómo se llaman los receptores de la inmunidad adaptativa ahora ya no son los PRR sino son los ¿qué? BCR TCR y MHC ándale el receptor de célula B receptor de célula T y la molécula de compatibilidad clase 1 y 2 entonces eso son las diferencias la inmunidad adaptativa no reconoce con los mismos receptores que la inmunidad innata ahora lo hace con el anticuerpo con el receptor de la célula T y con las moléculas CVHC y se le adiciona una fase que no existía en la inmunidad innata la fase de proliferación en donde los linfocitos una vez que se activaron empiezan a producirse muchas copias de ellos y con lo cual se amplifica la respuesta esto no ocurre con la inmunidad innata ¿sí? aquí en la inmunidad innata el macrófago no se reproduce produce muchas copias con los linfocitos T T y B si pasa a esta fase de proliferación y ya después que se produjeron muchas copias con esto ya va a empezar la fase efectora entonces aquí pueden ustedes más o menos diferenciar diferenciar fácilmente las tres características que tiene la respuesta no sé por qué los GIFs que no no corren bien se ve esto ah mira aquí ya se movió por aquí también tenía que moverse ah sí ahí está es que había que darles click para que se movieran esos GIFs bueno entonces si queda claro compañeros estos conceptos sí profesor muy bien bueno aquí le voy a pedir a Emanuel García que nos lea esta por favor sí tenemos fase de reconocimiento fase de proliferación fase defectora agente causal entonces la respuesta es muy adaptativa entonces existen estas tres fases y por eso es que va a tardar más tiempo en presentarse las barreras las barreras externas actúan de manera inmediata la inmunidad innata tarda minutos o horas en producirse pero la respuesta inmune adaptativa va a tardar días en generarse y en producir sus productos y esto puede durar entre cuatro y cinco días en producirse entonces la pregunta de para qué existen tres mecanismos de defensa la respuesta es porque 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 todos funcionan en un tiempo diferente exacto funcionan a tiempos diferentes quien quien dijo eso perdón no escuché Daniela muy bien Daniela veo que estás atenta a lo que se está diciendo entonces existen tres mecanismos de defensa porque las barreras externas actúan de manera inmediata la inmunidad innata actúa de manera inmediata y la inmunidad adaptativa actúa de manera tardía por eso que son complementarios muy bien Daniela y esto es el tiempo que tardan en actuar estas tres fases a ver Lisette García quiere preguntar algo profesor es que tengo una duda es que nos había comentado que iba a seguir el examen hoy a las nueve bueno de nueve días entonces no sé si lo vaya a realizar o vaya a ser en otra fecha o no sé a ver ustedes díganme lo aplicamos ahorita o lo aplicamos en ocho días dentro de ocho días profe lo que sí me gustaría es que no dejarlo para después de vacaciones porque después de la semana santa ya todo se olvida entonces puede ser hoy o puede ser ¿Manel? sí profe dentro de ocho días ¿están todos de acuerdo compañeros? sí profesor sí profe este sí nada más que si se dentro de ocho días incluía este tema o todavía se queda hasta la fiebre no no se queda hasta lo de la fiebre o sea el examen llega nada más hasta la primera mitad del curso que es hasta lo de fiebre la inmunidad adaptativa ya forma parte del segundo examen ok sí gracias bueno esto es para que tengan mayor mayor tiempo de repaso y también para aquellos que no han visto los videos de historia porque si viene mucha historia del examen no saben así que si no se ponen las pilas sí se los puede cargar el payaso ¿qué pasó? sí sería en Socrates ¿ya les pasé la clave? sí profesor ok entonces también lo haríamos entonces en la última parte ya sería de nueve a diez ¿no? porque luego hay compañeros que entran ya tarde y luego van a querer que que se les prolongue el examen y mejor ya la última etapa para que porque ya no hay ya no hay tiempo adicional pues muy bien ahora vamos a ver estos conceptos Jimena a ver Mitzi Guadalupe quería preguntar otra cosa sí perdón es que bueno yo le pedí ese correo hace rato pero igual me manda como que no que no que no está bien la dirección y ya lo copié lo pegué y no no se puede mandar mi correo profesor yo había buscado su correo para lo del resumen en el pdf que está como en la página de la carrera ajá y es este el que usted mandó es victorsen con m y el de la carrera es con n victorsen entonces no sé si esa sea la diferencia si el el correcto es con la letra n de victor sendejas o sea es el es el apócope de victor sendejas victor send z e n d entonces esa debe ser la entonces a ver inténtenlo así y díganme si si ahora si funciona o no bueno entonces íbamos con Jimena Valenzuela descríbenos la inmunidad pasiva natural inmunidad adquirida a través del paso de anticuerpos en la leche o placenta o por la placenta muy bien entonces a través de la leche materna y también del calostro tú sabes lo que es el calostro Jimena es como la primera explosión de de leche así es pero el calostro no es leche es calostro pero es un líquido parecido al suero es de ese color amarillo claro ese líquido es altamente rico en anticuerpos y en factores de crecimiento para el sistema inmune entonces es muy importante para los animales el que con eso adquieren anticuerpos que los van a proteger durante el momento en que los niños no tienen o su inmunidad adaptativa apenas se está desarrollando entonces eso lo va a proteger mientras los niños están siendo amamantados no se enferman o casi no se enferman pero en cuanto dejan ser amamantados se empiezan a enfermar debido a esa protección que está entonces el calostro dura dos tres días pero después en la leche hay macrófagos que tienen muchos anticuerpos que fagocitaron pero que no los digerieron los tienen ahí entonces esos macrófagos llenos de anticuerpos recubren todo el tracto gastrointestinal del niño y eso también nos ayuda durante la lactancia ¿sí? bueno ahora Denise Martínez danos la definición de inmunidad activa natural inmunidad ganada a través de enfermarse y recuperarse danos un ejemplo Denise que te haya pasado de que te has enfermado y te has recuperado una vez me me dio tifoidea no sé si aplique claro entonces ¿tú te puedes volver a enfermar de tifoidea Denise? sí ¿no? sí porque hay 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 salmonella tifi con varios serotipos y salmonella para tifi también con varios serotipos entonces sí sí te puedes enfermar de otro serotipo diferente al que te enfermaste muy bien ahora Alinka Lidian leemos por favor la definición de inmunidad pasiva artificial inmunidad obtenida a través de anticuerpos generados en otra persona o en ella danos un ejemplo por favor podrían ser las vacunas o no podrían ser los que perdón las vacunas no la vacuna es el ejemplo de abajo ahí en la fotografía que observas que está pasando que le está transfundiendo a esa persona sangre puede ser sangre pero puede ser también suero plasma en qué casos tú sabes que puede haber esa transferencia de inmunidad en donde una persona le transforme el suero o plasma que tiene anticuerpos generados en otro individuo para proteger a ese al individuo receptor con el COVID pasó eso ¿alguien sabe si con el COVID hubo este tratamiento le pasaron anticuerpos obtenidos en otro individuo a esa persona para tratar la infección que sí compañeros se llama plasma de convalesciente a las personas que ya habían sufrido COVID se les pedía que donaran sangre luego les transfundían ese suero o ese plasma a un sujeto que tenía una forma grave de COVID con eso los podían ayudar a que libraban mejor la infección en sus casos graves o también esos anticuerpos monoclonales que le administraron al presidente Donald Trump cuando se enfermó unos anticuerpos monoclonales contra COVID que produjo una compañía farmacéutica y que se los administró y a los tres días ya se salió del hospital como estaba en campaña no quería perder tiempo entonces le pusieron ese tratamiento experimental le funcionó perfectamente esos anticuerpos monoclonales y a los tres días ya se dio de alta y se salió del hospital o también los sueros que le ponen a una persona que lo pica una víbora o una araña existen antisueros que son anticuerpos sostenidos en otro individuo y que le van a ayudar a neutralizar las toxinas del veneno el suero antialacránico y el suero antiviperino también son ejemplos de esto a ver ahora Mitzi Guadalupe nos lees la definición de activa artificial ya perdimos a Mitzi se fue a desayunar Alejandra García tú no te has ido a desayunar también perdimos a Alejandra García de manualidad cien ya ballesteros el ejemplo de activa artificial inmunidad adquirida a través de una vacuna danos un ejemplo cien ya por favor pues ya mencionamos mucho lo del COVID también podría ser la vacuna de la influenza así es muy bien alguna pregunta o duda con estos términos estos tipos de inmunidad es muy importante pues que que entiendan estos conceptos porque vamos a estar hablando continuamente todo el curso de estos términos entonces ya los deben de entender perfectamente cuál es la diferencia entre estos tipos de inmunidad si quedan claros profesor profesor que bueno porque en el examen van a venir así que entonces a ver vamos a pedir a Brenda Litzay que nos dé a esta si es que no se ha ido a desayunar Brenda Litzay ¿verdad? no ¿qué por qué estoy desayunando aquí para no tener que irme? en paradigmas paradigmas en la función de la respuesta inmune reconocer lo propio de lo extraño y reconocer lo peligroso de lo no peligroso entonces el paradigma anterior era el primero antes se decía la función de la respuesta inmune es reconocer lo propio del extraño pero cuando se descubrió que que los linfocitos tenían que reconocer moléculas propias como el MHC para matar a lo extraño entonces ya esto ya no ya no fue tan correcto entonces ahora se dice que la que la respuesta inmune lo que hace es responder contra lo peligroso de lo no peligroso aquí estoy poniendo como ejemplo de lo peligroso algo que en particular a mí me produce miedo que es las alturas yo padezco de acrofobia para mí esto es peligroso bueno abrazo para los que no pero pues todos 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 tenemos fobias en este mundo entonces con estos temores pero yo mi fobia no es este no es a cualquier altura porque por ejemplo puedo estar en el techo de la azotea pintando o cosas y eso no me causa problemas pero me di cuenta que tenía acrofobia cuando me subí al Superman allí en Six Flags entonces esa altura me dio pánico estar en una altura tan alta y empecé a temblar y a tener ahí ahí me di cuenta que a lo muy alto yo tenía esa a ver vamos a preguntarles a ver Michi tú ¿qué qué fobias tienes? ¿fobias? ¿fobias? así es pues creo que a los perros a los perros Jesús Alejandro ¿cuál? perdimos a Jesús Alejandro ¿bande? ¿a las arañas? ¿sí me escuchó? no, no muy bien a ver ¿qué fue lo que dijiste? a las arañas ok Paulina Giselle también a las arañas también a las arañas ¿También perdimos a Julio César? Hola, Leia. Emanuel Hernández. Pues, ¿dónde andabas? Es que se trabó. Es que se trabó su voz, creo. Sí, me está mandando la... Que es inestable la conexión y con eso se oye mal. ¿Tu fobia, Julio César, es la pregunta? ¿O fobias? Ah, fíjate. Hola, Leia. Emanuel Hernández. Yo creo que yo claustrofobia. A ver, ¿no te escuché? Ah, que yo creo que yo claustrofobia. Ah, claustrofobia. Lugares cerrados. ¿Denés Martínez? Yo le tengo miedo a las serpientes y a las ranas. Serpientes y ranas. Ok. Alinka Lilian. Y las arañas. Wendy Montrottillo. A las cucarachas. Diana Laura. No sé si la conozca, pero hay una que se llama tripofobia. ¿Tripo qué, perdón? Cucaracha. Cucaracha. Ah, trico... Tripofobia. Tripofobia. Ah, ok. A las estructuras, así como las panales y eso. Sí. Si la tripofobia es una... A las estructuras que tienen cierta regularidad, así como los panales. Brenda Lechay. Ah, las abejas. Daniela Ivonne. La perdimos. Ivonne Castillo. Pues a mí me daba un poco de fobia en los espacios muy grandes. Por ejemplo, no sé, pensar que puedo estar en medio del océano. Me causa, no sé, ansiedad o el universo como tal. O sea, los espacios muy grandes. Que provocan inseguridad. Naomi Yamile. Igual como al mar abierto. No, no te escuchamos. ¿Ahí me escucha? Mejor. Ah, ok. Me voy como al mar abierto. Mar abierto. Muy bien. Lucina D'Amaris. Ah, las arañas. Carlos Bryan. Yo creo que a ver muchas personas juntas. Rosa Cienya. A las alturas. María Fernanda. Yo creo que yo también tengo tripofobia. Ok. Genaro Marcos. Yo también le tengo fobia a las alturas. Ok. Alison Sánchez. A las alturas y a la oscuridad. Ok. Se llama nictofobia. A la oscuridad. Alejandra García. A ver si ya regresó. No ha regresado. Lisette Cervantes. A las ratas, ratones, cualquier rueda. Ah, sí. Pamela Guzmán. Podría ser claustrofobia. Claustrofobia. Andrés Castillo. A ver, no escuchemos. Las arañas, profesor. Las arañas. Sí. Espíjate. Tanto es el miedo de Andrés. Hasta lo dice bajito, eh. Para que no se vayan. No se vayan a enterar las arañas. Es que está aquí mi mamá en el cuarto. Ah, ok. Pati Cortés. Creo que me da miedo como los juegos mecánicos muy extremos. Acá hay los juegos extremos. Lisette García. El mar. El mar. Fragoso Guerrero. Los animalitos que hay en el mar. Cuando te llegas a meter y que se sienten en los pies es como de... Eso. Los animalitos, no los animalotes. Como los tiburones o algo así. No, esos no. Los chiquitos. Los chiquitos. Muy bien. Ángel Fabián. Perdimos, Ángel Fabián. Jimena Valenzuela. A los reptiles. ¿Iguanas, serpientes? ¿Lagartijas? Sí. Un psicólogo una vez me explicó que las fobias generalmente tienen una causa orgánica. Entonces yo cuando le dije que eran... Este... Me tenía miedo a las alturas. Dice, hay una causa orgánica que lo justifique. Y me quedé pensando y sí la encontré, fíjense. Que soy hipertenso. Entonces para los hipertensos las alturas nos hacen mal. Entonces por eso ya me dijo, ah, ya ves cómo sí tenía razón de que... De que realmente hay una causa orgánica en las fobias. Entonces póngase usted a pensar si... ¿Quién me dijo que era alérgica a las avispas? Si, si... Si, si... Quien me dijo que era alérgica a las avispas es porque tiene presente hipersensibilidad a las mismas y sabe que eso es peligroso para ellas. A ver, ¿quién fue la que me dijo? No lo sabéis, ¿pas? ¿Brenda Litzay? Ya no está quien nos dijo. Muy bien, compañeros. Pues bueno, hasta aquí nos vamos a dejar la clase del día de hoy. Y entonces la próxima clase vamos a ver... Vamos a empezar el tema de anatomía del sistema inmune y luego a las de 9 a 10 va a ser el examen. Ok, profesor, gracias. Que tengan buen día, compañeros. Gracias. Gracias.